Vamos a ver generalidades de las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué tenemos enfermedades autoinmunes? Entonces, primero, ¿cómo impedimos tener una enfermedad autoinmune? Entonces, tenemos linfocitos T y linfocitos B, que son los que atacan a los patógenos o que reconocen como extraños a ciertos patógenos, ya están las bacterias, los virus, parásitos y hongos. Pero algunos linfocitos T o linfocitos B nos pueden atacar a nosotros mismos. Entonces, primero, ¿cómo impedimos que los linfocitos T y los linfocitos B nos ataquen? Esto es, tenemos lo que se llama tolerancia. ¿Tolerancia? Esto quiere decir que aunque producimos linfocitos T y linfocitos B, que son autoreactivos, que son autoreactivos, o sea que nos atacan, autoreactivos, de todos modos tenemos manera de inactivarlos o de hacer que se mueran. Esto va a ser tolerancia. Y tenemos tolerancia central, lo que se llama tolerancia central y tolerancia periférica. Entonces, recordemos que los linfocitos T maduran en el timo. Entonces, los linfocitos T, vamos a poner aquí los linfocitos T, son producidos, producidos en la médula ósea, en la médula ósea, pero maduran, maduran en el timo, maduran en el timo. En cambio, los linfocitos B, estos son producidos en la médula ósea, y también ahí es en donde maduran. Entonces, maduran y son producidos en la médula ósea. Entonces, lo que se va a llamar tolerancia central es que si tenemos un linfocito B autoreactivo, o sea que nos va a atacar, no vamos a dejar que salga de la parte central, o sea, no vamos a dejar que salga de la médula ósea. Si tenemos un linfocito T autoreactivo, la tolerancia central quiere decir que no vamos a dejar que el linfocito T autoreactivo salga del timo. Entonces, tolerancia central, esto va a ser, no vamos a dejar, o digamos, impedimos, impedimos la salida de linfocitos T o B, la salida de linfocitos, ya sea de la médula ósea, en el caso de los linfocitos B, médula ósea, o del timo en el caso del linfocito T. Entonces, ¿cómo va a suceder esto? Si tenemos un linfocito B autoreactivo que está en la médula ósea, vamos a prevenir que salga a la periferia. ¿Y cómo lo prevenimos? Una va a ser a través de inducción de apoptosis, o sea, o si el linfocito B se va a morir, o vamos a hacer lo que se llama evitar el receptor del linfocito B. Receptor del linfocito B. Entonces, si recordamos, como ya lo vimos varias veces, tenemos, aquí está, este es el linfocito B, y el receptor para el linfocito B es una inmunoglobulina anclada a su membrana. Entonces, tenemos, esto lo pongo siempre en rojo, tenemos región constante, región constante, región constante, región constante de la cadena pesada, y luego viene la región variable, región constante, región variable, región constante de la cadena ligera, y otra vez región variable, región constante de la cadena pesada, región variable, región constante de la cadena pesada. En rojo está la cadena pesada, en negro está la cadena ligera. Todo esto es de región constante, todo esto es de región variable. Ya específicamente la estructura de la inmunoglobulina lo vimos en otro video. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un linfocito B, es un linfocito B, y esta parte es la parte que reconoce como extraño a ciertos antígenos. Entonces, si este receptor o este inmunoglobulina que está en el linfocito B, si este inmunoglobulina reconoce a antígenos propios, o sea, reconoce ciertas moléculas de nosotros mismos como extraño, es un linfocito B autoreactivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La manera por la cual este receptor o, digamos, este inmunoglobulina que está anclada al linfocito B reconoce a nuestros propios antígenos es porque la estructura, la estructura que será al combinar la región variable de la cadena pesada con la región variable de la cadena ligera, es una estructura, digamos, específica en donde cabe solo una molécula específica, y esa molécula específica va a ser un antígeno de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Si no queremos tener un receptor de linfocito B, o sea, si no queremos tener este inmunoglobulina anclada, si no queremos tener este receptor de linfocito B, que tiene cierta estructura específica, en donde esta estructura va a reconocer como extraño a un antígeno de nosotros, ¿qué hay que hacer? Hay que modificar la estructura, modificar la estructura de este receptor y cómo la modificamos. Ya eso está en otro video, pero lo vamos a modificar. Entonces, si en lugar de estar así, lo modificamos, por ejemplo, así, esto puede ser que ya no encuentre un antígeno que embole un antígeno de nosotros. Esto va a encontrar seguramente algún otro antígeno de un patógeno, ya sea de un virus, bacteria o lo que sea, pero puede ser que ya no interactúe con nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos? Si es el linfocito B, va a tener su receptor, y su receptor tiene esta estructura, y esta estructura reconoce como extraño a un antígeno de nosotros, o vamos a inducir apoptosis de este linfocito B, o sea, se va a morir, o vamos a hacer un cambio en la conformación o en la estructura del receptor del linfocito B. O sea, esta parte, nada más esta parte, vamos a hacer que cambie. Y ahora esto ya no nos va a reconocer a nosotros, o ya es menos probable. Entonces, para hacer tolerancia central del linfocito B, o sea, para impedir que un linfocito B salga de la médula ósea como autoreactivo, o lo vamos a matar por el diapoptosis, o vamos a cambiar su estructura del receptor del linfocito B para que ya no los ataque. Esto es tolerancia central para los linfocitos B. Entonces, va a usar la tolerancia central en el timo. Entonces, la tolerancia central en el timo va a ser impedir que linfocitos T salgan autorantivos. Entonces, este es un linfocito T, aquí está tu receptor. Este es el receptor del linfocito T. Igual este receptor del linfocito T puede interactuar, puede reconocer como extraño a ciertos antígenos de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí va a ser distinto. De la misma manera, podemos inducir apoptosis, apoptosis de la célula, o sea, si este linfocito T nos reconoce como extraño, podemos matar ese linfocito T antes de que salga del timo. O la otra cosa que podemos hacer es que este linfocito T, en lugar de que se diferencie a un linfocito T CD4 positivo, o a un linfocito T CD8 positivo, como sería lo normal, este linfocito T ya no se va a diferenciar en el CD4 o CD8, sino que este linfocito T se va a diferenciar a un linfocito T que se llama linfocito T regulador. Entonces, o este linfocito T que es autoreactivo, lo matamos por el diapoptosis, o lo vamos a diferenciar ya no en CD4 o CD8 positivo, sino que lo vamos a diferenciar en un linfocito T regulador. Entonces, linfocito T regulador. ¿Por qué linfocito T regulador? Porque este linfocito T regulador es un linfocito, digamos, anti-autoreactividad. Entonces, linfocito T regulador es un linfocito anti-autoreactividad. Eso quiere decir que este linfocito T impide la autoractividad, o sea, impide que nos estemos atacando a nosotros mismos. En parte, porque este linfocito T libera la interleucina 10 y libera el tumor growth factor beta. El factor de crecimiento tumoral beta y la interleucina 10, estas son citoquinas anti-inflamatorias. Entonces, estamos impidiendo que se nos haga inflamación a nosotros mismos, por medio de haber diferenciado un linfocito T autoreactivo a un linfocito T que impide la inflamación. Bien, entonces, esto es tolerancia central. Ya vimos cómo si tenemos un linfocito T o un linfocito B autoreactivos, no hacemos que estén en la periferia. Ya vimos cómo. Esto es tolerancia central. Vamos a ver qué pasa si alguno de estos procesos falla. Entonces, si, por ejemplo, no podemos convertir el linfocito T en un linfocito T regulador, o sea, si este es un linfocito T autoreactivo y no lo convertimos en un linfocito T autoregulado, entonces, esto es lo que se llama el síndrome, yo voy a borrar. Este se llama síndrome autoinmune, síndrome autoinmune, linfoproliferativo, linfoproliferativo. Entonces, si un linfocito T no se puede diferenciar aquí al linfocito T regulador, o sea, si este es un linfocito T, no se puede diferenciar al linfocito T regulador, ¿qué va a pasar? Vamos a tener riesgo de tener autoinmunidad. Autoinmunidad. También tenemos otro síndrome que se llama síndrome autoinmune, síndrome autoinmune poliendocrino. Poliendocrino. Entonces, vamos a ver qué pasa si tenemos tolerancia periférica. Esto es, si por alguna razón dejamos que un linfocito T o un linfocito B autoreactivo salieran ya sea de la médula ósea o del timo y quedan en la perifera, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si ya están en la perifera, digamos, en la perifera ya tenemos un linfocito B o un linfocito T autoreactivos, igual tenemos dos cosas que podemos hacer. Entonces, en lo que sea la tolerancia periférica, podemos de la misma manera inducir apoptosis, apoptosis de la célula que ya salió de la médula ósea o que ya salió del timo, ósea de una célula que se encuentra circulando en la sangre, que es autoreactiva, vamos a inducir apoptosis de esa célula. O la otra cosa que podemos hacer es, aquí, esa célula va a ser anérgica, anérgica, ósea podemos inducir energía de la célula. ¿Qué es esto? Esto es que vamos a tener una célula en contra de nosotros, pero no nos va a atacar. ¿Y cómo vamos a hacer esto? No le vamos a dar las señales de activación. Ya las señales de activación están más adelante en la sección de inmunología, pero lo que vamos a hacer es que no le damos las señales para promover la activación de este linfocito. Entonces, vamos a ponerlo aquí, tenemos los linfocitos autoreactivos, y digamos que no los pudimos atacar por medio de tolerancia central, entonces salieron a la periferia, y no podemos inducir apoptosis de estos linfocitos. Entonces son linfocitos que nos van a atacar, porque reconocen a nuestros propios antígenos como extraños. Entonces, ¿qué hacemos? El linfocito, ya sea linfocito B o linfocito T, aunque no están reconocen como extraños, no los vamos a activar. Entonces, energía es que, aunque están vivos, no están activados, no están activados. Y entonces, aunque tenemos linfocitos B o linfocitos T que nos pueden atacar, no los van a atacar porque están inactivados, esto se llama energía. Entonces, ya vimos de la, ¿cómo es que no tenemos enfermedades autoinmunes? O, es muy raro que tengamos enfermedades autoinmunes. Cuando tenemos enfermedades autoinmunes es porque falla alguno de estos procesos, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué no tenemos enfermedades autoinmunes? Porque tenemos tolerancia. O sea, generamos linfocitos T y linfocitos B que nos atacan a nosotros mismos. Pero la manera en la que impedimos que tengamos linfocitos que nos atacan a nosotros mismos es lo que se llama tolerancia central o tolerancia periférica. La tolerancia central es impedir que un linfocito T o un linfocito B salga de la médula ósea y quede en la periferia. Ese es el caso del linfocito B. O impedir que un linfocito T salga del timo autoreactivo y quede en la periferia. Y eso va a ser tolerancia central en el timo. Si tenemos un linfocito B que es autoreactivo en la médula ósea, ¿cómo hacemos tolerancia central? Lo que hacemos es, o el linfocito B hacemos apoptosis, o sea, lo matamos, o hacemos que cambie la estructura que conforma a su receptor, para que no nos atacan a nosotros mismos. Tolerancia central en el timo, esto va a ser, si tenemos un linfocito T autoreactivo, que no queremos que salga a la sangre, que es lo que vamos a hacer, igual hacemos apoptosis de este linfocito T, o lo que hacemos es que este linfocito T ya no se diferencia al linfocito T C4 o linfocito T C8, sino que se va a diferenciar en un linfocito T regulador. El linfocito T regulador es antiinflamatorio, o sea, libera de interleucina 10 y factor de crecimiento tumoral beta, que impiden la inflamación, entonces impiden que no estemos haciendo un proceso inflamatorio a nosotros mismos. O tenemos la tolerancia periférica, si alguno de estos procesos salió mal, en donde llegamos a tener en la periferia, en la sangre, una célula autoinmune, o sea, una célula que nos ataca a nosotros mismos, un linfocito B o un linfocito T, tenemos la tolerancia periférica, y esto va a ser, o hicimos apoptosis de esa célula y ese linfocito B o el linfocito T, o hacemos anergia. Entonces la tolerancia periférica anérgica, esto va a ser que vamos a tener linfocitos en contra de nosotros, solo que no van a estar activados. Van a estar circulando ahí, no los vamos a atacar ni nada, pero no están activados. Entonces, aunque nos hayan reconocido como extraños, no se van a activar, y si no se activan, pues no va a pasar nada. Así es, así es como es que no tenemos enfermedades autoinmunes. Así es la causa o es el mecanismo por el cual no tenemos enfermedades autoinmunes. Ya en el siguiente video vamos a ver cómo se llaman los trastornos en cada uno de estos pasos que impiden que tengamos enfermedades autoinmunes. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.